Me conocen como Roboes, mi seudónimo de graffiti, de ilustración, de lo que hago como diseñador gráfico también. Entonces es representar un poco como la ciudadanía mexicana mediante esta gráfica pues como tradicional, basada con un poco de rasgos de culturas mayas, mexas y con una mezcla de un estilo moderno y pues obviamente la técnica pues que es el aerosol y el graffiti como tal. En rescatar esta pues tradición cultural que tenemos como mexicanos pero pues mediante la ilustración, la pintura y el muralismo. Gracias por ver el video.